Hola, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que estén bien, o al menos mejor que yo, que otra vez no tengo luz. Dios mío, nos está iluminando el sol nuevamente. En un rato voy a hablar de esto porque terminé el año y lo empecé a las piñas, pero estamos acá dando pelea. Te pido a vos que te suscribas, que apoyes al canal, que trata de seguir laburando a pesar de todo lo que nos está pasando. En este momento vamos a hablar de un montón de cosas. Zeto, que como manager sale a calentar a la gente, a picantear. Vareiro en la dulce espera. Si lo que conté ayer de Bergini, que armó un quilombo bárbaro, que ahora lo vamos a hablar, fue polémico. Preparate porque la estafa maestra de Menosi te va a recontra calentar, es para llamar al centro de atención al suicida. Hay un nuevo torneo de verano, el que ya te conté con talleres, te metí en te boca, hablé, y otro más que se va a jugar seguramente en Uruguay. Sobra información, día caliente. Aunque me corten la luz en internet, vamos a seguir laburando. Así que te pido que te suscribas porque faltan 15 personas para llegar a los 32.000. Por lo menos al momento que grabo este video. Ya estamos ahí. Suscribite. La idea era hoy hacer un vivo para sortear todo lo que tenemos para los 30.000 suscriptores. Lamentablemente sin luz es imposible. Así que si vuelve el domingo a las 7 de la tarde, nos vamos a ver en vivo y vamos a hacer por fin ese sorteo. Así que si Edesur quiere, tendremos vivo. Y si no quiere, bueno, habrá que esperar unos días más. Vamos ahora sí a hablar de San Lorenzo. Primero les voy a contar de qué se trata este nuevo torneo de verano. Les conté que tenemos uno que va a jugarse en la segunda quincena de enero. Vamos a jugar el 15 con Independiente y el 22 con Talleres. Los dos a las 9 de la noche. Y si se da a que llegamos a la final, el 25 con Boca U de Chile o Colo Colo. Ya ese torneo se va a jugar en el Estadio de Estudiantes de La Plata. Y ahora va a haber un segundo que se va a disputar en Uruguay. Que hay un montón de equipos. Porque fíjate, tenemos Estudiantes, Rosero Central, News, Independiente y Gimnasia de Mendoza, Barraca Central, Unión. No sé cómo lo van a realizar. Porque dicen que te va a asegurar jugar dos partidos. Capaz que es un grupito de tres, no sé. Pero bueno, vamos a tener otro torneo en Uruguay con muchos equipos de fútbol argentino. Está bueno, principalmente porque se recauda, más allá de la preparación. San Alonso necesita recaudar cuanto más partido amistoso, derecho de televisación. Y si esa fuera mejor, capaz que esté entre un dólar. Bárbaro. Así que bueno, se viene otro torneo de verano que se va a jugar cuando termine el que tenemos para disputar en el Estadio de Estudiantes. Y va a decir San Juan, porque se acuerdan que el primer torneo iba a ser en San Juan. Pero bueno, se va a jugar por un tema sanitario en el Estadio de Estudiantes. Vareiro. Vamos a hablar de Adam. El hermano habló ayer en el programa de Cómo te va, de Benedetto. Y el hermano es el representante de Vareiro. Dijo que él quiere volver a San Lorenzo, que está esperando un llamado. Que hubo una charla informal con Seto, pero no oferta. Así que dijo, si nos hacen una oferta, la vamos a analizar. ¿Qué pasa? Por ahora, lo único que fue es, ¿quiere venir? Sí, no. Nada más. De hecho, ya esta declaración pública del representante diciendo que quiere venir, ya me parece que está claro que Vareiro ha hecho desde su lugar lo imposible para volver a San Lorenzo. Su voluntad es volver al club. Ahora, San Lorenzo por ahora no estaría respondiendo ese gesto porque va a esperar hasta la semana que viene y si no, seguramente se va a volver a su país. Porque, recordemos, Vareiro acaba de ser padre, tiene una mujer argentina, quiere vivir en el país, quiere tener revancha en San Lorenzo. Pero bueno, si no pasa eso, es muy probable que vuelva a vivir a Paraguay, a buscar continuidad. Tiene varias ofertas que por ahora las ha dejado en stop porque prioriza jugar en San Lorenzo. Tanto habló Trolli o Lamedes, jugadores que quieran estar acá. Bueno, debería ser el principal apuntado. El tema es que Vareiro, para jugar en San Lorenzo, debería aceptar ganar mucho menos de lo que percibió en su primer ciclo. Y un peso o un dólar con tope. Y ahí es donde puede haber alguna dificultad. Pero él ha dicho, al menos a sus íntimos, que aceptaría bajar sus pretensiones económicas. Con lo cual, lo que falta es que San Lorenzo haga la oferta y probablemente pueda llegar Vareiro. Pero insisto que yo no veo al club tan convencido de ir a por él. No entiendo muy bien por qué. Porque después ves que aparece cada muñequito como opción. Que digo, bueno, qué sé yo. Pero Vareiro es opción y más que nunca porque tiene todas las ganas de venir a San Lorenzo. Quiero hablar del lío que armé con Bergini. Resumido, ayer conté que si él cobra todo lo que reclama, si él cobra lo que se le firmó originalmente, podría llevarse hasta 3 millones de dólares y jugó solo 6 partidos en San Lorenzo. Hablamos de medio millón de dólares por partido. Lo que también dije fue que supuestamente aceptaría llevarse menos, que supuestamente redujo su salario, pero que aún así, por más de que se lleve en la mitad, estamos hablando de 250.000 dólares por partido, ¿no? Dos departamentitos y pico por jugar un ratito en San Lorenzo. ¿Ven la verdad? Un cagos, Gini. Negocio mejor que Lewandowski los contratos. Claramente, la culpa de esto, de la diligencia que lo firma y de lo que pueda estar pasando. Es un contrato que tendría que ser investigado porque huele muy raro. Muy raro. Yo creo que lo claré 90 veces, lo digo 91. Obvio que los principales responsables son los que lo firman. No, Gini. Él es un cara dura, nada más. Bueno, América 24 y varios medios lo levantaron, tal cual lo conté yo, haciendo casualmente la misma cuenta de medio millón de dólares por partido. No aclararon lo demás porque me copiaron, pero evidentemente ni me prestaron atención. Y nadie lo mencionó. Y me rompo un poco las bolas. Porque digo, América 24 y Obasión 24, que es un medio deportivo, tienen una estructura muy grande. Tienen la tarasca. Fijate, yo estoy grabando en mi casa con un celular y sin luz y con un micrófono que ya no quiere más. O sea, comparemos estructuras. Es una locura que ellos me chorén información a mí. Y lo quería decir, me parece que está mal y que deberían respetar mi laburo y si van a levantar lo que yo dije, Fuente, Agustín Moussou y nada más. Pero bueno, después me pregunté, ¿por qué vos no salís de los medios, Moussou? Y porque yo les digo estas cosas. Otros se callan la boca. Pero bueno, lamentablemente son cosas que pasan en esta queridísima profesión. Lo de menos sí lo voy a contar al final porque es lo más caliente. De verdad que te va a subir la temperatura. Prefiero contar primero algo que puede llegar a ser bueno, que son los jugadores de River que apuntó San Lorenzo. A mí me pasaron dos nombres. De hecho, hay un tercero, pero que lo dijo el método San Lorenzo, que lo voy a contar, pero que yo no lo tengo. San Lorenzo consultó, por lo que yo tengo, por Paradella, que le dijeron que no, automáticamente que no, el 5 de juego, una de las posiciones que quiere reforzar Troglio, y por Girotti, que ahí hay un ni. Y ahora lo voy a explicar. Pero además cumplo con lo que dijo el método San Lorenzo, que dijo que también puede haber una opción por Auschi. A mí me dijeron que no, pero bueno, será cosa de ver qué pasa. San Lorenzo necesita un extremo, pero bueno, si ponen plata por Auschi, yo de verdad no sé. Voy a... Me inmolo en el sur, qué sé yo. Pero bueno, volvamos al caso Girotti, que quizás merece un poco más de explicación. Bueno, es un jugador que ya sabe que no va a tener continuidad con Gallardo, eso juega a favor de San Lorenzo o cualquier club que lo quiera. Económicamente es una negociación que si es a préstamo, el club la puede afrontar, porque no tiene un salario alto, pero el chico no tiene ganas de ir a otro club de Argentina por ahora, que no sea River. De hecho prefiere salir a préstamo a un club de Europa, obviamente hay más plata, no hay ningún sota, y además siente una identificación por River, pero esto con el tiempo puede cambiar. ¿Cuál es la principal dificultad que veo en la negociación con Girotti? Primero, que San Lorenzo está bastante lerdo, ¿no? Porque si lo querías tenías que empezar a negociar antes. Está como muy, viste, muy despacito todo. Segundo, que lo quiere Independiente y River quiere a Bustos, al lateral de Independiente. Entonces, si esa negociación lleva a buen puerto, puede ser que Independiente venda a Bustos y River le pague con dinero más el préstamo de Girotti. Que ya ha sido pedido. Y ahí te cuesta competir porque obviamente River, entre dárselo a uno y a otro, va a preferir dárselo a Independiente, así abarata los costos de Bustos. Pero, si lo de Bustos a River se cae y al chico no le aparece una buena oferta a Europa, San Lorenzo suma enteros en esta negociación. Obvio, termina un rompecabezas confuso, medio un quilombo, ¿no? Porque que no aparezca nada de Europa, que Independiente no termine de vender a Bustos, entonces River no le va a dar a Girotti. Bueno, obvio, en general las negociaciones son así, ¿no? En su momento, cuando han venido grandes jugadores, no digo que Girotti lo puede ser o no, no sé, para mí es un proyecto interesante, pero necesitas que se le caigan otras opciones. Lamentablemente hoy San Lorenzo, que no tiene competencia internacional y que, se sabe, no le garra para nadie, no es primera opción para casi nadie. De hecho, los que eligen venir acá son los que buscan la vidriera que te puede dar este club. Porque, a ver, viene Girotti a San Lorenzo un año, mete 15 goles, hizo Europa. Ya está. Fíjate Gaich, 8 goles hizo San Lorenzo. Le bastaron 8 goles para pegar el salto a Europa. Entonces, la vidriera que te puede dar un grande siempre es interesante. De hecho, creo que es casi lo único que puede ofrecer San Lorenzo. Buena vidriera y la historia de ser un grande. Después, es un lugar donde no te garpan, donde no te tratan del todo bien, donde los dirigentes salen y picantean jugadores, qué sé yo. Pero bueno, creo que Girotti es una opción y puede ir sumando posibilidades si no se le abren otras puertas en el viejo continente. Antes de seguir con el mercado de pases, quiero hablar de el coloradito Seto, que la verdad, nuestro pequeño Saltamontes es un experto en mandarse cagadas y en mear afuera el tarro, amigo. Un poco de puntería, practicá. Porque ayer salió en Radio La Red y dijo que no le dolería ver a Ángel Romero en boca. A ver, hay gente que le duele y hay gente que no y es respetable en ambos casos. Insisto, respetemos la opinión de otro. Porque hay gente que se enoja. O sea, ¿por qué hay hinchas de San Lorenzo que se enojan con los que decimos que a mí me dolería, no me gustaría? No lo considero una traición ni de parte de él ni de Ceba Blanco, ni lo consideré de más. Traición no, pero sí me duele. Y es lo que yo siento. O sea, ¿cómo te puedes enojar con el sentimiento de otra persona? Respetemos lo que sienten los demás. Pero yendo al caso Seto, es obvio que a él no le va a doler porque no es hincha de San Lorenzo, ni siquiera puedo opinar. De eso no puedo opinar. Seto no puede hablar de sentimiento. Si él no siente nada por San Lorenzo, es un empleado raso que no se sabe ni cómo llegó ahí porque es un tipo que fracasó en otro lado y lo premiaron con un puesto mejor. Cosas que pasan solo en este club. Pero claro que él no le va a doler. O sea, a Seto no le dolería ni que Romagnoli hubiera ido a Boca. Porque, insisto, a él, imagínense la hincha de Rosario Central donde les enchufó al Lancho Ferrari. Imagínate que si en un lugar donde tiene un sentimiento los hizo mierda, acá, lo que te puede llegar a ser. Pero lo que me sorprende, más allá de esto, es que una de las funciones del manager es estar más presente en el periodo del mercado de pases, traer tranquilidad cuando quizás hay un poquito de turbulencia institucional, salir a dar la cara, ser a veces una especie de vocero. Yo creo que el manager tiene que saber expresarse, comunicarse bien. Y Seto, la verdad, cada vez que habla se manda una cagada. De hecho, estuvo cuatro meses casi sin declarar, escondido. porque recuerden, primero, ¿qué tuvo que enfrentar Seto? El caso Ramírez salió a decir, Boca no puede negociar así, no puede, se lo vende. Los Romero, los sale, los picantea, dice cosas que no son verdad, como que ellos se querían ir, los terminan echando. O sea, los salió de frente a la Di Santo, pidió la libertad de acción. No pegás una. Pero, hablando en serio, ayer fue tendencia, segunda, tercera tendencia, nacional, andate Seto, la gente está muy caliente y lo que digo es, lo que nunca puede hacer un dirigente político en cualquier estrato, aunque lo hacen, o en San Lorenzo, o un empleado del club como es Seto, o un jugador como era Di Santo en su momento, es picantear a la gente. No podés salir a calentar a la gente, hermano. Está bien, no le querés dar la razón, sé neutro. Pero de ninguna manera vos podés salir a generar más caos institucional del que ya hay. A las 12 de la noche todo el mundo puteándote y no es el sub, son gente, son humanos de carne y hueso que tienen razón encima. Porque, no hables más del tema Romero. No van a venir a San Lorenzo, no van a volver, no hables más. San Lorenzo tiene que tomar la decisión institucional de no tocar más el tema porque es sensible, porque está dividido, de un lado hay gente que los odia, que no quiere saber nada y del otro lado hay gente que los ama y que se inmolaría por ellos. No toquemos más el tema y listo. Si no, van a volver. Lo único que hay que hablar referido a los Romero es si le van a pagar la deuda o no o qué problema podemos tener si a partir de abril cuando llega la primera cuota a un palo verde se la van a pagar y que todos sabemos que no. Eso es lo único. La única ligación de ellos con el club hoy es una deuda que generaron ustedes y que firmaron ustedes. Pero bueno, nada, me hace calentar el amigo. No me quiero olvidar de ningún tema. Habló Adolfo Reyes una gran nota que hizo el colega Mario Benigni y les aconsejo que la escuchen porque la verdad si bien no lo dijo quizás literalmente llamó la unidad porque habló bien de casi todos y pidió que le devuelvan el carnet a Miele. La verdad no recuerdo un apoyo de alguien tan importante y bueno, si lo dice Adolfo Reyes mínimamente hay que escucharlo. Yo siempre digo que hubo un montón de denuncias y nada, si por ahora no se lo encontró culpable es raro que no le den el carnet. Después, si la gente lo quiere votar lo vota y si no lo quiere votar no lo vota. Pero es raro que con todo lo que pasó te estoy contando que a un tipo le van a pagar medio millón de dólares por jugar un partido de fútbol que haya una sola persona que haya pagado los platos rotos por 20 años de errores en San Lorenzo. Pasó todo el sabinismo pasó Lame pasó Tinelli pero bueno Adolfo Reyes insisto pidió que le vuelvan a ganar a Miele y llamó a la unidad. Es hora de que se pongan a laburar todos juntos toda la oposición que Miele se junte con Reyes con Culota con Soñar Boedo con Francis que bueno no sé si es oposición o no pero no importa que traten de juntarse de dejar las diferencias a un lado y ponerse a laburar para que este club no termine desapareciendo. Así que banco mucho de lo que dijo y ahora me queda hablar la calentura que me da el tema Menosi la calentura que me da el tema Menosi vamos a tratar de explicarlo porque es demencial. Menosi pidió la libertad de acción entonces San Lorenzo le tiene que pagar la deuda a Menosi le tiene que pagar un año más de contrato de 2022 y además le tiene que pagar la deuda a Tigre además San Lorenzo durante 2021 le prestó a Menosi a Tigre sin cargo Menosi Club no informó que ese préstamo tenga cargo entonces le dimos a Menosi gratis un año igual se lo tenemos que pagar y el corolario de todo esto es que Menosi acaba de firmar con Tigre es decir nosotros le vamos a pagar a Menosi a Tigre para que juegue en Tigre es demencial es como que vos le compraste el auto a tu vecino lo usaste un poquito se lo devolviste y tu vecino se queda con el auto y vos se lo vas a pagar o sea nosotros le vamos a pagar el sueldo a Menosi y le vamos a pagar la ficha a Tigre de Menosi para que juegue en Tigre como no me voy a calentar ese enfermante de verdad es para matarse y es obvio que esto parecería ser algo fraudulento como casi todo lo que pasa entre San Lorenzo y Tigre porque le pagamos a Alexis Castro carísimo le pagamos a Menosi carísimo ellos se llevaron a Cavalolo a Gratarola ahora se llevaron a Menosi a préstamo ahora se lo llevan vamos vamos es un mazazo esto miren que es un mazazo y que Matías Lámen es amigo del mazazo nos vamos a seguir haciendo los pelotudos o nos vamos a hacer cargo de que en San Lorenzo pasan cosas raras en San Lorenzo pasan cosas raras lo de Menosi es obvio muchachos porque estos son tan boludos que salen a espiar tocan el timbre y son tan impunes que hacen chanchadas a la vista de todos y les chupan huevos porque casi nadie dice nada y a mi me hacen quedar como un loquito no le dicen vos no estás loco no sabes lo que dices esto es mentira pero porque es mentira no no es mentira no importa no porque yo en la radio escuché que dijeron que no es así y listo así de domados están basta desde este lugar aunque me quede solito gritando como un loco voy a seguir dando la pelea y me vi todo el recarajo y me chupa un huevo pero es una locura lo de Menosi es un despropósito como San Lorenzo va a pagar un jugador para que juegue en el club no lo puedo creer no lo puedo creer y nada quiero mandar un gran saludo a los hijos de mil de Edesur que te voy a repasar mis últimos 10 días 26 de diciembre me contagio de COVID del 28 al 30 a la noche no tuve luz el primero y el segundo de enero no tuve internet y ayer se me vuelve a cortar la luz que fue no sé el 6 de enero mamita que año que año pero seguimos laburando hubo videos todos los días igual no pase lo que pase vamos a seguir laburando por ustedes gracias de verdad por estar del otro lado y ojalá la realidad de San Lorenzo cambie pero lamentablemente con buenas energías no basta